Hola, continuamos aquí en la ciudad de Jersey City. Estamos aquí con el amigo, díganme su nombre. Alberto Reyes. Alberto Reyes. ¿Usted trabaja aquí? Sí, aquí trabajo. ¿Trabaja la comida? Ah, sí, lo tenía. Continuando muy. Delicioso. Ok. ¿Cuál es? Ok. Qué bueno. Es el encargado de aquí. Les voy a mostrar. Toda la comida bien rica. Es de usted mexicano, ¿verdad? Sí, mexicano, sí. Bueno, mucho gusto, ¿eh? Gracias. Les voy a presentar aquí a la amiga. Ella es hondureña, miren qué rico. Puros hispanos aquí, haciendo historia, amigos. Les voy a demostrar aquí el restaurante. Es un lugar gourmet, está muy bonito, bien precioso. Estamos todavía en el centro de Jersey City. Como pueden ver, el que venga a visitar Jersey City va a venir a este lugar a comer rico. ¡Guau! Pollo frito, pollo frito, pollo al grill, carne guisada, que sería pito, salmón en una salsa negra y bien rico, pescado frito, rod beef. Y aquí está la señora encargada de las ensaladas. Y aquí está la señora encargada de las ensaladas. ¡Hola! ¿Cómo te llamas, amiga? Sí. Mira, esta belleza es la encargada de las ensaladas. Me hizo una ensalada bien rica. Miren qué delicioso. Ok, amigos, aquí los esperan estos amigos bien amables para atenderlos y vengan a echarse un taco rico. Bueno, un sándwich si quieren, taco no hay, pero un sándwich, sí, con un platito. Miren qué belleza. Ok, amigos, los esperamos. Gracias por estar con nosotros. Los quiero mucho. Adiós.